Columnas políticas Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román correspondiente al lunes 9 de octubre de 2023 Demos lectura a algunas columnas políticas que se publican en el portal de CCO Noticias y algunos diarios de circulación nacional Solo digo lo que veo por Fernando Moctezuma Ojeda que se publica en el portal de CCO Noticias Por el proyecto A pesar de que parecía que Marcelo Ebrard estaba a punto de quedar en el olvido del movimiento de regeneración nacional morena ahora parece estar cada vez más al centro del debate logrando una desestabilidad política que pocas personas han conseguido Es evidente que si bien Marcelo no es la figura más fuerte dentro del partido es alguien que ha sabido capitalizar la crisis A hacer ruido pues Lo que, aunque no le garantiza ninguna candidatidad ni mucho menos uno de los premios de consolación prometidos por el comité de su partido por lo menos de la visibilidad Tanto es así que el propio dirigente nacional Mario Delgado insistió la semana pasada en que no hay ningún interés personal que puede estar por encima del proyecto ¿El proyecto de quién? Pregunto yo Por supuesto usted y yo sabemos que en Morena no cae una hoja de un árbol sin que el presidente lo permita Lo que eufemísticamente llaman el movimiento el proyecto o la voluntad del pueblo Es el mandato del todopoderoso de Palacio Nacional Ni más ni menos Ni Mario Delgado Ni Claudia Sheinbaum Ni Citlady Hernández Nadie con capacidad de tomar decisión dentro de Morena hace ni hará nada sin la venia del presidente Por eso resulta extraño por decir lo menos que Ebrard reaccione de esa manera cuando ya sabíamos desde hace dos años que es era y siempre ha sido Claudia Por eso las y los aspirantes a las distintas gubernaturas de 2024 buscan quedar bien con el mandatario Por eso Ignacio Mier quiere eliminar los privilegios del poder judicial Por eso Clara Brugada está tan tranquila a pesar de que el favorito de Claudia sea García Garfuch Por eso Rocío Nale a pesar de ser Zacatecana se siente confiada para buscar Veracruz Por supuesto que la opinión que no la voluntad popular es tomada en cuenta en Morena y en todos los partidos Claro que los métodos de selección son importantes para por lo menos darle legitimidad a los procesos internos Pero eso no le quita que a final de cuentas la decisión es tomada por el único gran elector el del voto de calidad vaya Es decir el proyecto si toma en cuenta la opinión del pueblo puede que quizá escuche de vez en cuando a su círculo cercano a los datos los medios de comunicación y a la ciudadanía pero al final invariablemente la última palabra es de él De manera casi mística el presidente decide lo que sucede en Ciudad de México así como en Tijuana o en el rincón más lejano de la península de Yucatán Por eso llama la atención que Brad quien durante décadas demostró lealtad y servilismo al presidente hoy crea que le jugaron chueco cuando lo único que hicieron en Morena fue cumplir con el mandato presidencial Dijo Anatole France que es bueno para el corazón ser ingenuo y para la mente no serlo Yo solo digo lo que veo Juego de cartas 12 de diciembre El diputado federal Rubén Moreira Valdés coordinador del PRI en el recinto de San Lázaro propuso incluir el 12 de diciembre en el calendario oficial de descansos destacando su importancia cultural y religiosa como el Día de la Virgen de Guadalupe Moreira subrayó la significativa movilización del turismo religioso con 10 millones de visitantes en 2022 La propuesta busca reconocer la identidad nacional y otorgar valor al sector laboral proponiendo agregar la festividad guadalupana a los días de descanso obligatorios Moreira destacó la relevancia histórica de la Virgen en la independencia El abogado Miguel Ángel Zulup mencionó que el 12 de diciembre es día inhábil para los trabajadores bancarios y señaló la notable derrama económica asociada a la festividad La propuesta busca integrar tradiciones religiosas en el calendario laboral en concordancia con la laicidad del Estado pero reconociendo la importancia cultural de las creencias mexicanas Puebla En el contexto político de la búsqueda del candidato para liderar la cuarta transformación en Puebla la encuesta de Metrix MX y SDP Noticias destaca a Alejandro Armenta como líder indiscutible La encuesta realizada el 26 de septiembre muestra que Armenta lidera con un 35.6% 10 puntos por encima de Ignacio Mier Velasco En la aprobación general Armenta obtiene un 37.5% La metodología rigurosa y los resultados favorables consolidan su papel como el candidato más competitivo alineándose con la declaración del líder nacional de Morena Mario Delgado de incluir Armenta en la fase decisiva del proceso de selección Colosio Después de 29 años en prisión por el asesinato de Luis Donaldo Colosio Mario Aburto Martínez podría obtener su libertad antes del 23 de marzo de 2024 Un tribunal colegiado declaró inválida la sentencia de 45 años argumentando que el delito fue juzgado bajo el Código Penal Federal en lugar del Código de Baja California La máxima sanción en la legislación local era de 16 a 30 años lo que podría permitir la liberación de Aburto el próximo año El asesinato de Colosio en 1994 conmocionó a México y tuvo un profundo impacto político La decisión judicial resalta las circunstancias legales del caso que podrían llevar a la libertad de Aburto Posdata La soberbia es la madre de todos los males Para contar por Arturo Záratevite que se publica en el portal de CCO Noticias ¿Va atrás Xochitl? Por lo que se ha visto hasta ahora la bicicleta de Xochitl Galvez no avanza con la rapidez necesaria para darle alcance a quien le lleva amplia ventaja en la carrera presidencial La culpa no la tiene Xochitl ni su bicicleta Lo que ha sucedido es que todos aquellos que la empujaron en el arranque que la animó a participar en la competencia presidencial cuando ella quería ser jefa de gobierno en la Ciudad de México y provocaron su repunte mediático se les acabó el gas o de plano se han empezado a convencer de que es imposible nivelar la disputa puede explicarse también por la falta de recursos porque la política no es gratis cuesta mucho por lo general nadie quiere meter dinero de su bolsa nada más que la oposición no tiene de otra salvo que aparezcan mecenas dispuestos a financiar la campaña ¿y quién garantizaría a los donantes que Xochitl va a ganar? Nadie ni la misma hidalguense sabe que su imagen su don de gente y accesibilidad no serían suficientes requiere de todo un equipo estructura humana y material logística asesoramiento cotidiano como ella misma ha dicho hay que chingarle todos para abrir la posibilidad de remontar a Claudia Sheinbaum quien con el respaldo que trae no se ve cómo se le puede dar alcance en las preferencias electorales Xochitl trata de suavizar la desventaja con el pregón de que esto apenas empieza y todavía faltan ocho meses para la elección no es así hay que mirar hacia atrás experiencias anteriores para darse cuenta del tamaño del reto el actual presidente Andrés Manuel López Obrador hizo campaña de tres sexenios tiempo suficiente para visitar cada pueblo del país y lograr por fin llegar a Palacio Nacional Enrique Peña Nieto 2012 también se adelantó no solo a sus propios compañeros sino a los adversarios cuando Mario Fabio Beltrón quiso competirle dentro del partido tricolor ya todo estaba resuelto la cargada a favor del mexiquense y la candidata del partido en el poder Josefina Vázquez Mota terminó en tercer lugar Felipe Calderón en 2006 también se le adelantó a Vicente Fox cuando arrancó su delfín Santiago Cril era tarde el michoacano ya tenía en la bolsa a los panistas conste que Cril se venía desempeñando como secretario de gobernación jefe de la política interior sin embargo Calderón como nunca fue candidato natural del presidente Fox ni de su esposa Marta sufrió para ganar la elección presidencial según cifras oficiales por menos de un punto porcentual Vicente Fox en el 2000 hizo lo mismo fue el primero en salir de la arrancadero desde su trinchera de gobernador en Guanajuato hubo protestas en su propio partido las ignoró siguió en su campaña ganó la interna y después venció a Francisco la vacida en la elección constitucional Claudia Sheinbaum también empezó temprano en el armado de su equipo con midas a la elección presidencial es evidente que cuenta con equipo y organización además todos saben que ya tiene el bastón de mando por eso se explica la ventaja de 30 puntos de Claudia sobre Xochitl que le dio la encuesta realizada por la empresa Buendía y Márquez Poder y Dinero por Víctor Sánchez Baños que se publica en el portal de CSO Noticias México teme llamar terrorista a Hamas El sábado nos despertamos con un inquietante hecho el grupo radical islámico Hamas atacó a la población israelí en la frontera con Palestina un ataque vil traicionero que asesinó a cientos de jóvenes niños y personas que estaban desarmadas además tomaron como rehenes a cientos de hombres y mujeres que están en estos momentos encerrados en jaulas y vejados hasta el cansancio en ese grupo hay una pareja de mexicanos que había acudido a un festival de música en favor de la paz ahí muchos fueron masacrados y otros más fueron asesinados a golpes por las milicias de la teocracia de que gobierna Palestina estimado lector te haré un breve resumen de la crisis política que viven los palestinos a la muerte de su anterior líder Yasser Arafat y lo ha llevado a un conflicto interno donde el pueblo es el que más sufre No se trata de una guerra santa como pretenden vestir a este conflicto Es una guerra de intereses geopolíticos en donde están peleando sistemas económicos y territoriales entre el mundo árabe y occidente Desde la primera entifada en 1987 surge Fatah como el ala nacionalista y marxista de la organización para la liberación de Palestina que al mando de Arafat realizó actos terroristas en contra de Israel desde secuestros de aviones hasta el asesinato de deportistas en las olimpiadas de Múnich Alemania Sin embargo otro grupo más radical Hamas no acepta la actitud negociadora de Fatah luego de los acuerdos de Oslo en 1993 donde Israel y la OLP llegaron acuerdos de paz durante mucho tiempo Fatah mantuvo el control político y administrativo de la autoridad nacional palestina que logró tener relaciones de colaboración con Israel Hamas siempre lo repudió el pueblo palestino no quería la guerra y repudiaba el terrorismo en cambio Hamas quería una guerra santa en contra de Israel mientras vivía Arafat a quien entrevisté en Cartagena de Indias Colombia en 1995 en la reunión de los no alineados negoció con Hamas la repartición de posiciones políticas en el Consejo Nacional Palestino le dio vida legal a ese organismo fanático y beligerante en 2006 se dieron elecciones en donde se debió Palestina Hamas tomó el control de la Franja de Garza de donde salieron los milicianos a atacar a Israel y Fatah gobernaba Cisjordania ambos territorios ocupados de Palestina desde esos tiempos se registraron enfrentamientos entre ambos grupos hasta que Hamas tomó el control y mantiene un estado totalitario y socialista que quiere la guerra con Israel sin importar que mueran miles de palestinos en este escenario aparece México que da posiciones tibias y no repudia con severidad la invasión de Hamas a Israel y la matanza que realizaron sus milicianos no quiere molestar al bloque formado por Venezuela protegido del gobierno de López Obrador ni a los socios venezolanos Irán y Rusia hay dos mexicanos secuestrados y enjaulados el gobierno mexicano no quiere molestar a los agresores con quien no tenemos relación comercial además de decenas de mexicanos en territorio israelita de vacaciones o trabajo y sin definiciones aumenta la incertidumbre sobre su destino importa un comino las filas de nuestros gobernantes nuestros compatriotas y los intereses económicos son nuestras prioridades todo lo demás es el ego de nuestros gobernantes poderosos caballeros marina la secretaría de marina de rafael ojeda tomó el control total del aeropuerto internacional de la ciudad de méxico los marinos están por todas partes en las pistas las zonas de equipaje en los aviones en todos lados de mejorar el servicio para aerolíneas personal de aire y tierra y pasajeros ni hablar lo que importa es intimidar a pasajeros y así impulsar el paso a la aifa ana guevara desde palacio nacional hay una estrategia para salvar a ana gabriela guevara presidenta de la conade esto a pesar que ha intensificado el desastre en la promoción del deporte en el país y lo peor de todo es la enorme corrupción en todos los rincones de la promoción deportiva el fracaso se consolidó con ana guevara responsabilidad social y gobernanza autos mg bajo el liderazgo de san juan la armadora china de autos mg morris yers busca impulsar su estrategia social sustentabilidad y de programas para apoyar a los estudiantes es denominada como chase the future la cual tiene un enfoque de dar una ruta para el futuro de la compañía en nuestra región mg motor tiene un convenio importante con la facultad de ingeniería de la unam que desarrollará el proyecto de la unam motorsport la cual compite en el campeonato de fórmula SAI entre diversas universidades del mundo aquí en el congreso por jose antonio chávez que se publica en el portal de cco noticias diputados a salvar los autónomos la presidenta de la cámara de diputados la prista marcela guerra propuso un debate para conocer el fondo de los organismos autónomos que tanto el presidente lópez obrador quiere desaparecer naturalmente que no le va a gustar nada al que manda en palacio nacional porque la señora presidenta prácticamente está llamando a defenderlos y encauzarlos a robustecer su vida institucional principalmente el inay de la consejera presidente blanca Lilia Ibarra que hoy por instrucción presidencial permanece con un pleno de cuatro integrantes y que por ley se necesitan al menos cinco de los siete que lo integran ese autónomo es el responsable de transparentar el uso de los recursos de los tres órdenes de gobierno vaya en qué o cómo se gastan esos dineros están de por medio conocer los millonarios contratos y a quienes se les asignaron los proyectos y obras de gobierno costos o extensiones y por qué en fin un autónomo que es importante para transparentar los gastos que se hacen porque le digo que por instrucción presidencial el inay se quedó con cuatro de siete bueno porque es el presidente el que manda las ternas para el senado de la república que hoy preside la morenista Ana Lilia Rivera aprueben los consejeros faltantes la historia del inay comenzó en marzo del año pasado cuando venía arrastrando dos faltantes pero como contaba con cinco no había la necesidad fue hasta marzo cuando se venció el plazo de uno de esos cinco Francisco Acuña y ahí comenzó el problema pues había la necesidad de aprobar lío dos faltantes en ese sentido los senadores aprobaron dos consejeros de esa terna pero el presidente los vetó porque uno que fue apoyado por los morenos de Ricardo Monreal era incompetente y la otra estaba casada con el pan a partir de ahí el inay quedó amarrado de manos con cuatro consejeros no se pudo destrabar porque la instrucción presidencial es incluso buscar la forma de desaparecerlos López Obrador considera que es un autónomo muy costoso y muy deficiente por eso le apuesta a que en el poder legislativo que tiene mayoría no se apruebe ni un solo consejero para evitar que pueda seguir operando al quedar con cuatro consejeros ese autónomo no puede aprobar nada y en consecuencia todas las peticiones que hoy lleva un rezago de más de ocho mil procesos simplemente se quedarán pendientes para que se dé una idea de la importancia de ese autónomo son los que detectaron los contratos millonarios que se le han asignado a los amigos del hijo del presidente también de sobreprecios que paga el IMSS de los respiradores en tiempos de pandemia a la empresa del hijo de Manuel Bartlett jefe de la CFE etc al no tener el pleno como orden a la ley ese autónomo simplemente es como si no existiera tal vez eso es lo que le apuestan para evitar se ventile el manejo de los dineros con todo y contratos ya está sobreprecios por eso le puedo adelantar que la defensa que lanzó la diputada presidenta Marcela Guerra no le va a gustar para nada al que manda en Palacio Nacional pues ni modo que no agarre la señal que le están mandando los diputados de buscar robustecer su vida del INA y otro más para garantizar su solvencia y ponerlos a salvo de vaivenes y apetitos de la coyuntura política que amenaza con debilitarlos más claro ni el agua Xochitl ni desinflada ni sola la presidencial Xochitl Galvez soltó que ni está sola ni está desinflada como quisieran los que gobiernan el país el país vive una gran reconciliación que necesita de grandes aliados la responsable del Frente Amplio por México señaló que es entre ciudadanos organizaciones sociales y de los partidos PAN de Marco Cortés PRI de Alejandro Moreno Alito y PRD de Jesús Zambrano esos partidos han escuchado las voces de millones de mexicanos y se pusieron a la altura de las circunstancias para cambiar sus formas y costumbres de hacer política Xochitl dijo que ahora van a buscar una gran reconciliación nacional y para ellos se necesita de ellos de esos partidos políticos y de la propia ciudadanía sin uno de ellos no se puede lograr y como un mensaje para sus adversarias Claudia Sheinbaum Xochitl soltó que la decisión del 2024 no la van a tomar las encuestas sino los ciudadanos obvio por aquellas cifras de risa que la ponen muy pero muy arriba que soltaron medios alineados a la candidatura del gobierno federal vaya el que paga simplemente manda a hacer trajes a la medida pregunta sin ofensa por Karina Aguilar que se publica en el periódico 24 horas primero los pobres y la niñez mientras el número de menores que realizan trabajo infantil en México aumentó entre 2019 y 2022 el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador se empeña en disminuir los recursos en educación innovación ciencia y tecnología de acuerdo con la encuesta nacional de trabajo infantil 2022 que dio a conocer el INEGI en 2019 había 3.3 millones de menores entre 5 y 17 años que realizaron algún tipo de trabajo y en el 2022 la cifra subió a 3.7 millones de menores en esta situación del total de niños niñas y adolescentes que trabajan 2.1 millones lo hacen en alguna ocupación no permitida como en el sector agropecuario con el 33% el de servicios 23.2% y comercio con 21.5% en tanto 2 millones de menores trabajan en actividades consideradas de carácter peligroso como la agricultura construcción minería industria química entre otros mientras que un millón de menores realizaron actividades que afectaron su salud y desarrollo como cargar cosas pesadas o que les provocaron problemas físicos otros 437.000 tuvieron horarios de trabajo prolongados y 846.000 desarrollaron actividades con exposición a riesgos y 210.000 laboraron jornadas no apropiadas como aquellas con horarios mixtos nocturno o rolaron turnos la encuesta del ENEGI desprende que del total de menores trabajando 13.3% contaban con primaria completa y 18.9% tenían secundaria terminada se encontraban en alguna ocupación no permitida no obstante este panorama la propuesta de presupuesto para educación 2024 hecha por el gobierno de la cuarta transformación asciende a 1.045 millones de pesos 2.9% más de lo aprobado en 2023 lo que a decir de los expertos este incremento marginal no permitirá revertir el rezago acumulado en los años pasados mientras que la inversión para ciencia y tecnología e innovación es inferior en 3.9% a lo aprobado en 2023 cifra que reflejan el bajo interés del actual gobierno por la educación y los menores el presidente López Obrador no se cansa en destacar que su gobierno le apuesta a la educación pero en su sexenio ha cambiado tres veces al secretario del ramo y el rezago educativo ha incrementado de acuerdo con los datos de medición de la pobreza 2016 2022 publicados por el Coneval en 2022 11.6% de la población nacional de entre 3 y 17 años presentaba rezago educativo es decir que 3.8 millones de niñas y niños y adolescentes en el país no asistían a la escuela y no contaban con la educación obligatoria todo parece indicar que mientras los menores de edad no garanticen votos la apuesta por su educación seguirá quedando en segundo plano para el gobierno de la 4T que privilegia el presupuesto y apoyos a quienes si pueden acudir a las urnas y en preguntas sin ofensa más allá de una expulsión lo que el consejo político del PRI aprobó fue que los expristas que dejaron sus filas como Osorio Schong Ramírez Marín y Ruiz Maciú no pueden regresar al partido será que ya hay algunos arrepentidos que quieren regresar estas fueron algunas columnas políticas que se publican en el portal de sesión noticias de algunos periódicos de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román correspondiente al lunes 9 de octubre de 2023 tengo usted un excelente día y una estupenda semana saludos cordiales de su servidor Adrián Ojeda Castilla la audiosíntesis informativa fue creada por Adrián Ojeda Román en 1971 y es actualmente producida por Corporación Comunicativa Ojeda Luz José de su servidor de su servidor de su servidor de su servidor en España Juan José ¡Gracias!